¡Tienes mi especial! Sobre todo en esas partes donde pareciera que el guión lo ha beneficiado Y bueno, intentaremos llegar a una conclusión Pero de cualquier forma me gustaría que ustedes me dijeran ¿Realmente creen que Sukuna tiene al guión de su lado? ¿O por otro lado piensan que todo lo que ha pasado hasta el momento Tiene coherencia con lo que hemos visto en Jujutsu Kaisen? Pero bueno, ahora sí, una vez dicho esto Sin nada más por añadir, comencemos de una vez Y bueno, como mencioné, comencemos analizando a Sukuna desde su presentación Ya que este aspecto es muy importante Debido a que Sukuna fue presentado como uno de los seres más poderosos de Jujutsu Kaisen Siendo llamado el mismísimo rey de las maldiciones Un ser que sin lugar a dudas fue el personaje más poderoso del pasado Aunque obviamente en la actualidad faltaba comprobar Si realmente era más fuerte que Satoru Goujo Obviamente sabemos que el alma de Sukuna quedó partida en 20 dedos Por lo que a partir de esta situación Sukuna al parecer tenía un plan bastante bien elaborado Para regresar una vez más y comenzar de nueva cuenta la era de las maldiciones Pero bueno, a mi parecer desde un principio se nos va dejando en claro Que Sukuna no es un cualquiera Sukuna realmente es el ser más poderoso que ha existido Por lo que de esa misma manera es como Jeje ha intentado tratarlo A mi parecer al principio de la historia no hay gran cosa que agregar acerca de Sukuna Ya que tuvimos varias apariciones al respecto de él Pero en todas se nos iba mostrando su increíble capacidad Aunque todavía sin revelarnos la verdad acerca de él De cualquier forma fuimos teniendo indicios de que tan poderoso podría llegar a ser Además el mismísimo Goujo nos afirmó que sí podría derrotarlo Por lo que eso nos bajó un poco las expectativas Pero de cualquier forma siempre mostramos respeto hacia él A mi parecer el momento en el que demostró todo su poderío Obviamente es en el incidente de Shibuya Donde finalmente pudo tomar el control absoluto del cuerpo de Itadori Con un poder bastante decente de 15 dedos Y nos demostró de lo que era capaz En este punto creo que todos comprobamos Que Sukuna era extremadamente poderoso Y que sería muy difícil de enfrentar Pero bueno en este punto no podemos tener ninguna conveniencia de Gion Ya que todo iba de acuerdo al plan de Sukuna Algo que siempre pareció bien elaborado Ya que vimos que Sukuna tenía múltiples opciones para liberarse Pero él a final de cuentas tenía muy en claro lo que quería lograr Donde las cosas empiezan a tornarse un poco más interesantes Con respecto a estas ayudas de Gion Sería cuando Sukuna toma el cuerpo de Megumi Ya que finalmente el plan que tanto había buscado se ha hecho realidad En este punto es la primera vez que Sukuna apenas si se salva por los pelos Ya que gracias a tomar el cuerpo de Megumi Este comienza a nerfearlo desde adentro Por lo que en este punto Sukuna estaba bastante frágil Así que con un buen grupo de hechiceros Pudieron haberle puesto fin en ese punto Incluso tuvimos la participación de Ángel Que si lo dejaban por un rato más Probablemente pudo haber acabado con Sukuna en ese mismo instante Aunque sabemos que Hana lo arruinó todo De cualquier forma a pesar de que no hubo ningún guionazo directo en esta parte Si que veo que ya comienza un poco la suerte de Sukuna Ya que Uraume llega en el momento adecuado Cuando parecía que Yuji y Maki podrían llegar a corralarlo Ya que como dije gracias a Megumi Este estaba bastante débil Pero en este punto la verdad es que no consideraría que haya nada extraño Por otro lado ahora si pasamos Cuando Sukuna logra restringir por completo el alma de Megumi Y una vez más aquí se demuestra la planeación que este tenía Ya que vemos que Uraume tenía todo preparado para el regreso de Sukuna Así que el plan que siempre se nos mencionó no era cualquier cosa A partir de este momento tenemos algunos encuentros de Sukuna Primero contra Ishigori y luego contra Yorosu Pero creo que a ninguno nos queda duda de que Sukuna era infinitamente superior a ambos adversarios Y creo que el guion aquí no lo ayuda para nada Donde a mi parecer principalmente comienza toda esta crítica en contra de Sukuna Es en la batalla que tiene contra el mismísimo Satoru Goujo Ya que si en parte por el fanatismo que muchos le tenemos a este personaje Nos dolió ver su derrota Aunque también la manera en la que es derrotado fue bastante cuestionable Pero bueno vamos a platicar un poco de este combate Yo creo que en un principio el combate se iba desarrollando bastante interesante Ya que Sukuna demostró su supremacía Gracias a la experiencia que tenía en su expansión de dominio Pero posteriormente cuando Goujo comienza a cambiar las cosas Observamos que Sukuna se iba teniendo una especie de golpes de suerte Ya que justo en el momento en el que Satoru Goujo atrapa a Sukuna en su dominio vacío infinito Aparece Majoraga para salvarlo La verdad es que nunca se explica como es que Sukuna invoca a Majoraga Parece que Majoraga tiene la encomienda de que en el momento en el que esté al borde de la muerte Él tiene que aparecer De cualquier forma este escenario se vuelve a repetir una vez más Cuando Satoru Goujo logra conectar un Black Flash contra Sukuna Dejándolo completamente noqueado Por lo que ahí cuando Sukuna estaba expuesto Una vez más Majoraga entra al quite para rescatarlo Así es en estos momentos si Majoraga hubiera tardado un poco más Habría sido el final de Sukuna Tanto en el vacío infinito como cuando fue noqueado Y bueno por último para cerrar esta batalla tenemos la muerte de Satoru Goujo En donde todo parecía indicar que Goujo acababa de derrotar a Sukuna Y se encontraba en su mejor momento Y de repente simplemente aparece partido de la mitad La verdad es que en este punto hasta el momento yo sigo pensando que GG lo manejó bastante mal Ya que no hay mucha justificación acerca de lo que ocurrió en este punto Debido a que como dije la batalla se había planificado de manera correcta por Satoru Goujo Incluso Sukuna reconociendo que si recibía otro Púrpura Él no estaba seguro de soportarlo Y a final de cuentas si recibe este Púrpura Pero el que pierde es Satoru ¿Por qué? Porque Sukuna lanzó un ataque de último minuto Que nadie fue capaz de observar Ni siquiera el propio Satoru Que tiene los 6 ojos y le permiten ver prácticamente todo Así que bueno este si es un problema bastante grande Como dije de manera general en esta batalla Si se recurre demasiado al uso de la suerte para Sukuna Ya que las cosas ocurren en el momento preciso para que él obtenga la victoria E incluso en esa muerte las cosas se sienten un poco apresuradas Y bueno algo que quiero aclarar es que a mi parecer la estructura de la victoria de Sukuna No estaba mal formulada Porque creo que tiene bastante sentido que Sukuna a lo largo del combate Estuvo esperando la oportunidad para aprender como derribar el infinito de Goujo Creo que eso si queda muy claro Además de que es incluso lógico Ya que sabemos que Sukuna tenía la capacidad de copiar técnicas Con tan solo observarlas Tal cual como lo hizo con Yogo Por lo que en este punto la manera en la que Sukuna logra derrotar a Goujo Tiene sentido Lo que no tiene sentido es que no nos muestren en que momento lo hizo Mientras que como dije si vemos todo el plan de Goujo para realizar el Púrpura No vemos como es que Sukuna intenta lanzar su corte Pero bueno continuando con el análisis de Sukuna Ahora pasamos a su batalla contra Kashimo En donde tenemos otro elemento que hace que este pueda recuperarse Que es la regeneración gracias a volver a su forma original A mi parecer este es un argumento bastante lógico y bien planeado a lo largo de la historia Ya que en múltiples ocasiones se preguntó a Sukuna por qué no regresaba a su forma original Y él simplemente hacía bromas Pero a final de cuentas se nos dejó en claro que la razón por la que no lo hizo Es porque esto le servía como una regeneración La verdad es que este punto lo veo bastante lógico Creo que tiene mucho sentido que Sukuna pudiera regresar a su forma original Y aprovechar esto para recuperarse La verdad es que aquí si no veo nada raro Pero bueno donde una vez más regresan los problemas Y es el motivo prácticamente de este video Es con el dominio de Higuruma Ya que si después de que se generó expectativa por el juicio en contra de Sukuna Donde claramente este iba a recibir la pena máxima Debido a ser acusado por el incidente de Shibuya A final de cuentas la resolución de esto es bastante simple Y parece no haber afectado prácticamente nada a Sukuna Ya que el castigo para Sukuna por haber causado una masacre tan vil Como en el incidente de Shibuya Es que le arrebaten su arma Y esto directamente ha sorprendido a muchos Pero bueno de cualquier forma tampoco es que esto haya salido de la nada Ya que desde un principio se nos dijo que Higuruma Realmente todavía no conoce su dominio al 100% Esto claramente por la falta de experiencia Ya que a final de cuentas el que realiza el veredicto es el juez Y es quien toma las decisiones De hecho en la misma batalla de Higuruma contra Hidador Y observamos que Higuruma apenas aprendió Que si un hechicero como Hidadori no tiene energía maldita Lo que hará el juez será arrebatarle su energía maldita Como pasó en ese caso Por lo que esa fue la primera vez que Higuruma se dio cuenta De lo que pasaría en esa situación Por lo que en este caso también con Sukuna Se nos había planteado que no estaba seguro De que iba a pasar con un adversario Que tuviera dos técnicas malditas Como en el caso de las 10 sombras y el relicario Pero al parecer tampoco había enfrentado a nadie Que tuviera una herramienta maldita Y a final de cuentas el juez confisca esta arma Que si tiene sentido Pues depende de la situación Ya que también hay que determinar Que tan poderosa era esta arma Obviamente en la batalla contra Akashimo No se lució tanto Ya que principalmente parece que esta arma Lanza ráfagas de electricidad Pero obviamente a Akashimo no le vas a hacer nada con esto Aunque no sabemos que es lo que le puede hacer Otros personajes Que no puedan soportar la electricidad Como lo hacía Akashimo Ya que hay que recordar que de por si los ataques de Akashimo Eran extremadamente potentes Gracias al uso de la electricidad Por lo que también El arma de Sukuna no era algo descartable Aunque la verdadera pregunta Es si realmente el arma de Sukuna Era superior a su técnica maldita Y esa es la verdadera pregunta Creo que la única justificación aquí Es que para este punto Debido a la reducción de energía maldita Que Sukuna tiene por su batalla con Satoru Goujo A final de cuentas su técnica se encuentra debilitada Y el juez determinó que la mayor fortaleza de Sukuna En este momento era su arma Y la verdad es que esto si lo veo como una buena justificación Pero bueno ya con todos estos escenarios mostrados Ahora si saquemos una conclusión de todo esto De manera general GG creo que ha creado al monstruo que quería Es decir Sukuna es la más grande amenaza que ha existido Y existirá en Jujutsu Kaisen Incluso combinándolo con una técnica extremadamente poderosa Como lo son las 10 sombras Creando así a un ser prácticamente invencible Hay que tomar en cuenta que no sabemos Cuál es el escenario preferido de Hege Tal vez como muchos comentan A final de cuentas Sukuna siempre fue el protagonista Y él es el que va a lograr sus objetivos De cualquier forma yo personalmente Sigo detectando los mayores problemas En la batalla de Sukuna contra Satoru Goujo Ya que ahí si Sukuna se salvó por los pelos en múltiples ocasiones Y también esa última parte me sigue molestando Por lo que yo puedo decir que Sukuna si tuvo mucha suerte en esa pelea Ahora hablando de la situación del dominio de Higuruma En este aspecto como dije depende mucho de cuál sea la situación actual de Sukuna Ya que tal vez el arma pudo haberle causado muchísimos problemas a los hechiceros Ya que si como dije tal vez Kashimo si podría soportar ataques eléctricos Pero el resto pudo ser eliminado de un solo golpe de esa arma Así que tal vez realmente el juez le salvó la vida Directamente en este punto no lo podría considerar como un guionazo Además de que creo que otro aspecto muy importante por el que Hege no le quitó el relicario a Sukuna Es porque todavía falta mucho por explorar y misterios que resolver sobre esta técnica Obviamente espero que Itadori de una u otra forma sea capaz de enfrentar estos cortes O que como vimos en el último capítulo tal vez los cortes se hayan debilitado de alguna forma Ya que si Sukuna estuviera lanzando esos cortes que destruyen el espacio Realmente creo que hubiéramos visto a Higuruma y Kusakabe salir volando por todos lados En conclusión en este punto yo todavía veo bastante coherencia en la historia Si me molesta un poco la suerte que ha tenido Sukuna Pero la verdad a final de cuentas a mi parecer sigue siendo probable Hay que recordar que hay personajes como Hakari que también tiene mucha suerte Así que la suerte puede ser un factor importante en las peleas Y Sukuna la está teniendo en este momento Aunque puede ser que tarde o temprano esa suerte se termine Tal cual como le acaba de pasar a Mahito en el anime Por otro lado un comentario que también he visto mucho acerca de Sukuna Es que le pueden hacer un Madara 2.0 Y a mi parecer en este caso es completamente diferente Ya que a Madara lo derrotaron en su punto más alto sin ninguna razón Mientras que a Sukuna se ha trabajado en debilitarlo Es decir en primera instancia si se le dio un poder abrumador Pero posteriormente se le ha ido nerfeando poco a poco Es decir Satoru Goujo le quitó las 10 sombras al parecer Su dominio e incluso su técnica inversa Por otro lado ahora Higuruma al parecer le ha quitado su arma Por lo que ahora a Sukuna solo le queda su técnica maldita original Y por otro lado el combate cuerpo a cuerpo Estoy consciente que con esto sigue siendo una amenaza realmente tremenda Pero a pesar de todo creo que si podrá ser superado Sobre todo por el desgaste que ha tenido poco a poco a lo largo de las batallas Y ya veremos como se llega a una conclusión al respecto de todo esto Y bueno de esta manera terminamos con el video Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a TheLocoSteve, IceRaptor, Orlando, Roberto Carlos, Emanuel Castro, Dr. Blastoise, AlcojoGamers, Geraldo González, Soka Skinny, José Luis Carrillo, Oscar, Félix Dante, Jaciel GL, Caboyat24, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Alex Spilo, Rhyme505, Rodrigo García y Jonathan B Y ahora si sin nada más por añadir Adiós Adiós